Este es el viejo que le gusta agarrar niñas. Con mensajes de acoso y hostigamiento, este depravado sujeto se acercaba a inocentes niñas de tan solo 11 años para hacerles propuestas indecentes en los exteriores de un colegio en Chosica. Las alarmas se encendieron el martes pasado cuando estas madres de familia descubrieron que sus hijas de sexto grado de primaria tenían estos retazos de papel en los bolsillos de sus uniformes con el siguiente mensaje. Hola, me llamo Miguel, este es mi número. Me llamas, tengo un regalo especial para ti solita. No digas a nadie, ¿sí? Letras que atemorizaron a más de una progenitora, quienes estuvieron vigilando sigilosamente la llegada de Miguel Isidro Pizarro Ortiz al frontis de la institución educativa para rápidamente llamar a la policía. El señor ya venía varios días ya vigilando a mi hija, probablemente a mi hija o a más niñas, hasta el día viernes que le entregó el papelito. Mi hija lo recibió sin pensarlo y se lo llevó a su profesor y le mostró. Cuando salieron a buscarle ya no estaba el señor, ya había desaparecido. El sujeto fue detenido merodeando los alrededores del plantel y llevado a la comisaría de Chosica la mañana de este lunes y no dudó en intentar disuadir a las mujeres para que retiren la denuncia. Sin embargo, al revisar sus pertenencias, se encontraron más de 40 papeles con los mismos mensajes de hostigamiento. Es aterrador lo que está haciendo y tan solo oler esos papelitos te pone muy mal. Y mi hija es tan pequeña, recién tiene 11 añitos y me imagino tantas cosas. Este es el viejo que le gusta agarrar niñas. Actualmente las madres de las menores temen que ese sujeto sea liberado y regrese en busca de venganza. Exigen el apoyo de las autoridades para que reciba el castigo que merece. Este es un impresentable por donde se le analice, no hay que decirlo tal cual. Porque un sujeto de esta edad que está merodeando por un colegio repartiendo estos volantes, Mari Calixtro y doctora Zasieta, ¿cómo está? Bienvenida. Sus opiniones y reflexiones, por favor. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Virito de Mari. Esto es un asco. Yo la verdad que esto es un asco. Porque no puede ser que una niña de un colegio estatal se vea desde tan chiquita siendo posible una víctima de estos depravados. Vengo diciéndolo de hace un montón de tiempo. ¿Cuándo, diablos, el registro de agresores va a ser público? Para que las madres puedan saber quién es quién. Y justamente hablando de las madres, las madres están tan preocupadas porque temen que este sujeto vaya, salga en libertad. Pero Henry Rumiche ha llegado hacia el colegio donde las mamás se van a reunir. Vamos a enlazarnos con él para que nos comente el ambiente que hay actualmente y luego regresamos a Cali. Ok, entonces esto es un adelanto. Exacto, es un adelanto. Correcto. Henry, estamos contigo. ¿Cómo están compañera, doctora? También muy buen día para usted. Pues efectivamente hay mucho temor justamente con las madres del colegio Pablo Patrón aquí en Chosica. Y es que pues ellas, hay que recordar también pues que normalmente en instituciones estatales, pues lo que se hace es las mismas madres tratar de dar un acompañamiento y hasta seguridad justamente a la salida de los colegios. Entonces son ellas quienes se dieron cuenta de la presencia también de Miguel Isidro Pizarro Ortiz, de este sujeto que estaba merodeando justamente a la salida del colegio en el turno mañana cuando se dan cuenta que va entregando, va volanteando justamente este papelito que ustedes ya han leído, que ustedes han visto justamente también en la nota donde se presenta como Miguel deja un número y les dice que tiene regalos justamente para las pequeñas que lo llamen. Algunas seguro, tal vez por curiosidad en algún momento levantaron el teléfono, eso lo vamos a desarrollar justamente con ellas, pero las madres se dieron cuenta de esta situación y por suerte han sido las primeras obviamente en tratar de acorralar a este sujeto hasta la llegada de la policía de la comisaría. De hecho, sí que hace instantes nos han confirmado que sigue detenido, pero existe mucho miedo. Recordemos pues que lamentablemente lo que siempre se hace en estos casos es como no se concrete el acto, como no hay algún tema físico, alguna agresión física, entonces pues simplemente pasa la fragancia y los dejan en libertad. Esta es la situación que temen diversas madres de familia, que los suelten, que no exista algún castigo contra él, que quede simplemente en el papel, en una incidencia y al final pues quede en libertad y puedan continuar delinquiendo contra estas menores. Vamos a conversar con las madres en instantes y obviamente de ellas, voz propia, van a tener pues para comentar, para exigir que este sujeto se quede en prisión y reciba un castigo ejemplar en estas situaciones. Compañeros, doctora. Correcto, Henry. Vamos a volver entonces con eso, con las madres y la indignación. Sin embargo aquí, doctora, se asiente usted que siempre está velando por casos de violencia contra la mujer, sobre todo. Ahora las niñas totalmente expuestas con este tipo de sujetos merodeando. Ni siquiera en los colegios, por eso es que hay que hacer un llamado al ministro de Educación, que en este momento sé que está pasando por problemas, pero es un colegio estatal que requiere la mayor atención porque los niños tienen que ser defendidos. Si este miserable camina por los alrededores es porque no existe, no existe control, no existe control. Y este mensaje es clarísimo, doctora, vamos a leerlo una vez más. Hola, me llamo Miguel, este es mi número, tal número, me llamas, tengo un regalo especial para ti solita, no le digas a nadie. Entonces, este es un mensaje clarísimo. Este es un mensaje, esta es una prueba que acredita evidente y fehacientemente que este hombre, tomado en flagrancia, capturado en flagrancia, es agresor y autor del delito de acoso agravado. Exacto. Correcto. Entonces, ese acoso no puedes decir tú, pues bueno, ¿acaso la tocó? No hizo nada, no llegó. No hizo nada, eso es grado de... Y si yo fuera fiscal, yo rompo el código penal y ¿saben lo que hago? Agarré y digo, bueno, este es un caso de violación en grado de tentativa. Porque ¿cuál era el objetivo de este miserable? Con ese papelito, que él la llamara, se tocaran y esa niña de 10, 11 años fuera una niña violada. Entonces, mano firme, mano fuerte. El Ministerio de Educación tiene que velar por nuestros niños. Entonces, no puede ser que las madres, angustiadas, porque la hijita va al colegio. Es decir, ¿cuándo se ha visto que las madres tengan que estar enloquecidas por la inseguridad de que sus niñas vayan a ir? Bueno, ahora, doctora, hay una agravante acá también, que es primero la valentía de una niñita. Esto se da a la luz, porque una pequeñita le dice a su mamá, mamá, mira lo que me da este tipo. Ahí arranca. Pero ahora las mamás, lo que me están pasando de denunciar, a temer de que la comisaría lo suelten. Bueno, a ver, este es un caso que refleja y reafirma que el acoso va a todo nivel. Así es. En todos los estratos sociales, arriba, abajo, en cualquier edad, porque hasta las ancianas también las acosan. Es verdad. Camioneta. Hay un caso de una camioneta de un tipo que estaba acosada. En surco. Sí, en una surco. Y nuestras amigas periodistas, que también han sido acosadas, periodistas, profesionales, igual sufren esta desgracia. Pero, ¿qué hacemos con las niñas? ¿Qué hacemos con nuestras niñas? Ellas no pueden defenderse. Ellas no pueden ir a la comisaría y decir, señor, ¿dónde está el comisario? Vengo con mi DNI. Depende de nosotros. Y a mí, la verdad que se me parte el alma y hay que tener piedad y misericordia con las niñas. Miren lo que pasa cuando un Estado no protege a sus niñas. ¿Qué pasa? Se vuelve cualquier cosa, cualquier cochinada. La ley de la selva. Así es, la ley de la selva. Y entonces, yo le pido al fiscal que agarres tu código fiscal, tuteles la acción penal en agravio de estas niñas y procedas a solicitar la prisión preventiva. Porque no vaya a ser que tú digas, bueno, no le hizo nada. No, fiscal. Un gran aviso a las fiscalías, al fiscal de la nación. Porque tienen que reunirse los fiscales. Esto es la flagrancia. Y además, en este caso, encontraron 40 papeles más que tenía como para ir volanteando a este sujeto. Entonces, ¿con esta prueba, doctora, sería suficiente para que no se cumpla lo que temen las madres que le den libertad? Bueno, en el Perú tienen que protegerse a los niños. Ilegalmente existen todas las pruebas para que este hombre vaya a la cárcel. Solamente así una chiquita. El acoso agravado va de 4 o 8 años. El simple va de 3 a 5. Pero si yo fuera realmente una defensora como fiscal, yo le diría, bueno, viejo, tú no, para mí no es acoso. Para mí es que tú quisiste, tú quisiste violarlas, pero no te digo. Y 40, 40, o sea, la intención, el acto preparatorio para cometer la violación estaba ahí. Solamente era que la niña caiga, llamara por teléfono, no tuviera una buena comunicación con los papás. A veces los papás están trabajando. Porque le ponen ahí, te voy a dar un regalito, no le cuentes a nadie. Más allá de eso, doctora, acá hay una insanía también. O sea, por parte de este sujeto, que mañana pasado lo sueltan, ¿no? Y quién le da un seguimiento a este tipo de personajes de que de repente ya no lo hacen chosica, pues se va a ATE, ¿no? O se va a otro lado, se va al INSEE. Y lo puede hacer. Entonces, ¿quién garantiza? ¿Qué te parece si, a ver, a todas las mamás, no, a mí no me va a pasar, te puede pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Correcto? Si encuentras ese papelito o estás en una situación en la cual tu niña ha sido vulnerada, lamentablemente, ultrajada, o hay una situación que es la parte previa a que sean violentadas. Uno, siempre estar alerta por la comunicación con la mamá, con el papá. Dos, estar alerta de, como siempre yo creo que en las tardes o en las mañanas, la madre o el padre, sé que trabajan. Pero, ¿qué quieres que te diga? Que me quede callada. Tienes que hablar con, quiero que hables con tus niños y decirles cómo te fue hoy. Tú sabes que tú me puedes decir lo que quieras. La confianza. La confianza, genera esa confianza. Porque, ¡ah, no! La mamá dictadora, el papá del santo Inquisición, ahí los niños se cierran y no encuentran una vía de poder comunicar. Tres, si la niña ha sido ultrajada, disculpenme ustedes, no toquen nada, no bañen a la niña, envuélvanla y llévenla inmediatamente al centro de salud más cercano. No toquen nada y si van a tocar algo, si van a recoger pruebas, la colcha, la franza, todo con guantes. Si no hay guantes, te pones bolsas de plástico y tocas así. Es importante preservar estos temas. Ahora, pero qué increíble, doctora, que tengamos que hablar de esto en una sociedad como la nuestra, ¿no? O sea, de cómo tenemos que recabar esas pruebas ante un Estado que parece que está haciendo una inanidad absoluta, no hace absolutamente nada, por poner algo realmente una política pública que haga que gente que tiene ya esta predilección a abusar de un niño, siquiera la piense. Yo creo que la tienen muy fácil estas personas, muy fácil. La tienen muy fácil y se sienten impunes, pues. O sea, se sienten que caminan junto al cerco, ya mamito, aquí tienes tu papelito, me llamas más tarde. Imagínate. Y no pasa nada. Pero si yo te digo a ti que te voy a meter a la cárcel dos décadas y media y vas a salir de la cárcel cuando tengas prostatitis, ahí sí empiezas a pensar. Así es. Ahí sí empiezas a pensar. Doctora, una última pregunta antes de cerrar el consultorio. Por ejemplo, en el caso de este acoso que había cuando estaban las adolescentes en Surco y vino este automóvil y le gritaba improperios. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya, la chica va a la comisaría y denuncia. Y le van a decir, ¿y qué pruebas tienes? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, en ese caso, ¿cómo hacen ellas para probar la realidad si pasó que le estaban gritando esas cosas en la calle? Bueno, en primer lugar, tomar foto de la placa. Porque ahora hay, claro, hay avances tecnológicos que pueden, pero un poquito más de piedad y misericordia de las comisarías. Es que esas cosas pasan, porque inclusive no aceptan las denuncias, porque tantas veces hemos escuchado eso, ¿sí o no? Así es. Que no reciben las denuncias porque qué prueba tienes, que todo esto. Entonces, la recomendación sería, saca tu teléfono como sea, trata de grabar algo, la placa. La placa, y con esa placa parece mentira, pero se sale el nombre del dueño. Claro. Digamos que ese dueño no tiene que ver nada con ese acoso, pero que le prestó el carro a su primo. Ahí está. Ahí agarramos. Ahí agarramos. Señores, estamos, algunas veces nos sentimos abandonados y solos. Yo agradezco mucho a ATV que siempre pone en el tapete y encima de la mesa estos casos. Porque claro, como es un colegio estatal y como es en Chocica, realmente piensa él que no va a pasar nada. Pero, pero, nuevamente insistimos, el registro de agresores tiene que ser público. Que el Estado nos dé las herramientas posibles para que estas cosas no pasen. Mi solidaridad con todas las mamis del colegio Pablo Patrón. Si tengo que ir allá, ustedes me avisan. Porque no puede ser. Estos casos de niños no puede ser. Y este miserable, un tipo siniestro, tiene que entrar a prisión. Exacto. Ya. Este niño no puede salir. El niño puede volver a hacer lo mismo. Ese es el temor. Claro. Y que además, las mamitas que nos están viendo sepan que con todos los esfuerzos de la edición matinal vamos a seguir este caso. Con el esfuerzo periodístico, con el esfuerzo de nuestros reporteros, nosotros mismos si tenemos que ir y con la doctora de ley, que obviamente siempre está velando por estos casos y está apoyando a quien menos tienen, doctora. Muchísimas gracias. Sus redes, por favor, ¿dónde las seguimos? Ay, muchas gracias. Gracias, mi Twitter, arroba rosario-acieta. Mi teléfono para citas personales, 987-372423. Ahí ustedes llaman, quiero una cita y ahí le dan el día y la hora. Ahora, muchísimas gracias, los quiero con todo mi corazón y esperemos que los colegios nacionales tengan la seguridad que merecen nuestros niños, porque un país con niños abandonados, con niños ultrajados, con niños en peligro, no merece llamarse patria. Hasta la próxima.